Trabaja buscando, trajo Se fue a la mierda, todo puede ir a más Tiene a su hermano curando en el barrio De los exiliados al lado del borracho Tejirán Prefiere tenerme a mi vecino Con menos dinero vivíamos más borrachos Mierda de vida Trabaja fregando los platos Del restaurante más sucio de toda la ciudad A veces le crecen las ganas de volver al barrio Que le quito y le da la vida una vez más Aprender inglés Para sentirme libre De cualquier gobierno Irme muy lejos Cuando me entregarás de matar Un hijoputa Un hijoputa Estaré Para que reconquistes lo que está desierto No te quiero ver No te quiero ver marchar Estaré En tus días grises Un peor invierno Quiero estar cerca Cuando tendré ganas de matar Algún hijoputa En tus días grises En tus días grises En tus días grises No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver marchar Estaré En tus días grises En tus días grises Un peor invierno Quiero estar cerca Cuando tendré ganas de matar Algún hijoputa Un hijoputa